6 integrantes de la agrupación El Mocán reciben los cuartos premios Mujer Mocán. El Ayuntamiento de Mocán ha celebrado este viernes 12 de marzo la cuarta edición de los premios Mujer Mocán, en los que se ha reconocido a seis vecinas del municipio que forma o han formado parte de la agrupación folclórica y cultural El Mocán, por su gran labor en la conservación y difusión de la identidad, las tradiciones y el folclore de Canarias. El evento pertenece al Programa Municipal de Actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Es mi pequeño homenaje para la mujer valiente.